año 2020 inicio de semana y venimos recargados de muchas energías positivas y miles de bendiciones sin nunca olvidar que el tiempo de dios es perfecto y se hará su voluntad queremos decirles felicidad a todos los cumpleaños en su día en esta oportunidad vamos a compartir un doble café ellas son claudia y mónica lechon lo dije bien chicas bueno hay más o menos ya son emprendedoras de costa es un concepto de ropa ligera fresca liviana adaptable y unisex para los más pequeños de la casa presentamos gerente general de la emisora que está en los controles héctor mena quien les habla en mil y toma nos puedes poner cuenta de un café con rd que ya estamos en live por cierto saludos a la gente de food andrews saludos a casi mete radio mente casi mente radio y saludos a jota ciprián no puedes allá en live en instagram en café con rd en facebook no puedes ver en youtube en perisco por generaciones radio y no puedes escuchar por nuestra página web generaciones radio puntocom desde ya buenos días chicas bienvenidas muchas gracias por recibirnos y por la invitación gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación buenas a cuál de las dolar democráticamente quien va a ser la primera la orea mónica cuéntenos un poquito de su historia antes de comenzar con este concepto de tipo de ropa para los pequeños que hacían que se dedicaban bueno realmente yo bueno las dos fuimos madres sin esperarlo fue toda una sorpresa fueron unos ups y entonces costa básicamente fue algo por pura necesidad o sea porque se dedicaban a que antes de comenzar a salir embarazada que hacía bueno yo soy diseñadora y diseñadora exacto yo trabajaba en una empresa de electricidad pero nunca se pensaron en un concepto de tener un emprendimiento bueno ellos tenían algunas si yo siempre tenía como que ese espinita como que siempre había mi mamá y mi papá emprendiendo entonces como que yo siempre quise como irme por el propio no es fácil para nada pero no sé algo como que yo creo que algo que tiene que ser compasión y tiene que ser algo que de verdad te interesa es una marca que uno que uno crea que uno pero como se vio la marca usted se vieron embarazadas ups bueno hay que asumir la responsabilidad pues tuvieron casos pequeños uno cada uno o más de uno yo tengo tres varones bueno fue ups planeado ups yo tengo uno de nueve meses y bueno costa fue prácticamente mi esposo fue como que me dice push ese empujón y yo estaba como que viendo ropita no sé como que así de ese mismo estilo y yo como que me encanta eso qué sé yo qué ponerte gordito y él como que tú puedas hacerlo y yo como que tú puedas hacerlo arma tu marca o sea tú puedes hacerlo full eso falta eso falta en nuestro país entonces mismo pensamos en monica y nazim porque es su esposo porque nazim trabaja en textiles conoce todo ese ese mundo monica también sabe que le va a gustar la idea tenía su público entonces y nosotros somos enseñadores mi esposo y yo o sea que podemos hacer todo lo de la marca lleva las redes todo eso entonces dijimos es el equipo perfecto fue como la fórmula perfecta ajá entonces yo le escribí a monica y ella de una vez sí vamos a un gano fue una locura porque yo desde que yo tuve a milo mi primer hijo que tiene cinco años yo siempre pensé en una marca de ropa así como que fresca versátil unisex algo que hacía mucha falta en este país y por eso digo que fue creado por pura necesidad porque era lo que nosotros buscábamos que no encontrábamos en el mercado sí porque todo es como europeo grueso sí entonces cuando claudia me escribió yo dije o sea ella no tuvo que explicar nada ella me escribió y me dijo tengo una idea y cuando ella me manda la foto no sé qué yo dije vamos a darle o sea como que no fue algo que se pensó mucho sino fue algo que de verdad nos apasionaba mucho a las dos y entonces arrancamos gracias a dios tenemos el respaldo de nuestros esposos que que no han ayudado muchísimo todo el proceso que yo creo que eso es muy importante cuando una mamá va a emprender que que la pareja sea que sean una especie de equipo donde los dos se apoyen y los modelos son los hijos sí sí claro veo que la ropa es unisex es bastante ligera sí este tú la enseñaste es toda sí sí para que fuera un tipo unisex de ay niño o niño pero sabes que uno dice que hay siempre de más ropa para niña y si es verdad yo que tengo un varón lo digo más ropa para niña que para niña sí o sea uno entra una variedad exacto no entra a la tienda y uno ve un rack de este tamaño pequeñito para varón y después la tienda el resto de la tienda para la hembra que como camisa y pulito que le da calor al bebé le da mucho calor y como que no hay mucha variedad para el varón o sea porque mucha gente piensa hay los mameluquitos lo enterizo como que siempre se imaginan a las hembras pero los varones también se pueden poner su mameluquito y a veces súper lindo y ustedes tienen la ropa por ejemplo está diseñada desde qué edad un año a cinco pero por ejemplo mi hijo de nueve meses ya lo usa desde los seis meses ya de un año porque él no lo puede adaptar aquí bueno yo traje muestras pero él puede se puede adaptar se puede remangar entonces la idea es que le dure mucho tiempo sí quisimos crear eso como que una ropa que crezca con el niño porque pero cuando llegamos a la tela tú un poco a tu esposo sabría tú le dices mira yo quiero una tela que sea así 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 bueno fue con una mantita de mi hijo porque él le ha de la que queremos ok entonces vamos a buscarla vamos a buscar esta tela entonces su esposo se encargó de buscar la tela que tú te has pidiendo y que existía me imagino porque sería una mantita pero y los colores también había variedad de colores hoy tienen que pintarla no existen ya los colores pero si fueron elegidos duramos como un día entero eligiendo colores comparando elegimos cinco que me encantaban y ya se puso sin cargo de buscar ese color en esa tela o sea esto es como el emprendimiento perfecto con la persona perfecta ajá fue como el equipo perfecto fue como engranaron perfectamente todo ese dio fue como un rompecabezas ajá me voy a mostrar la eso es una braguita este es por ejemplo un enterizo un enterizo y se puede adaptar aquí en los se adapta en los hombros y también se remanga se puede remangar entonces es algo que son muy versátil porque te puede poner le puede poner algo abajo le puede poner así sin nada si tú no le quieres hacer la situación bueno le das un nudito esa era como la esencia esa es la esencia de la marca que sea versátil ¿y esto qué es? este es otro enterizo ah este es otro modelo ajá este modelo ¿este de qué edad? este es el más grande de cinco ese es de cinco años entonces de uno a tres tienen los botones aquí para las mamás para que sea más fácil para los pañales claro exacto entonces los grandes que ya se supone que van al baño no lo tienen ¿sabes que una de las cosas que uno por ejemplo yo soy yo compro casi todo en vale la cuña que voy a hacer gratis en Amazon yo amo Amazon casi todo bueno si lo digo todo porque es todo pero mi ropa no porque la de mi hijo la compro todo es que tan fácil ropa todo casi todo hasta hasta santa todo lo compro por Amazon y una de las cosas que yo vi en cuanto a la ropa que vende Amazon que es la ropa americana yo vengo de montañas que tú dices bueno le va a quedar buena por ejemplo mi hijo es muy flaquito tiene seis años pero es flaquito entonces tú dices bueno voy a comprar una ropa de seis años y a él le queda gigantesca él tiene seis años y tiene seis años por ejemplo un blue jean que le compré le mandaron unos blue jeans bueno unos blue jeans unos jeans y no le quedan pero le quedan enormes y es talla seis o sea le queda largo y él es que es flaquito para que es muy lindo le queda casi que le da la vuelta y yo digo bueno es que no sé por qué la talla americana suele ser tan grande sí yo creo que los gringos tienen como las tallas un poco más grandes el europeo siempre es como más el europeo más finito no sé qué conceptos tienen los americanos que son obesos o son muy grandes no sé de verdad pero si él tenía siempre desde que estaba pequeño poniéndole más con la ropa hay una que otra que sí pero es cuestión de suerte que encajaba con él pero lo demás yo bueno ah bueno ahora que tú mencionas Amazon que es otra cosa que quisimos darle a las madres la facilidad de pedirlo por internet o sea de no tener que ir tienen una página web tenemos una página web y te llega a la puerta a la puerta de tu casa y el delivery es completamente gratis danos la página web para que la gente pueda comprar allí es costa youth costa así mismo y youth y-o-u-t-h punto com y a todos modos ustedes esa cuenta esa página está en la página de ustedes de Instagram por casualidad sí pueden entrar a nuestra página a nuestra página de Instagram a la página de Instagram es costa youth ok déjame decirte porque no quiero equivocarme ajá otra pregunta que te iba a hacer ahorita la más importante de todos costa youth así mismo como lo costa y-o-u-t-h entonces ahí mismo está nuestra página y toda la información sobre el cuidado de la tela etc hay todos los modelos los precios que es lo más importante que a lo mejor la gente está esperando ¿cuánto cuesta por ejemplo la rayeta que nos acaba de mostrar? ok bueno ahora mismo varían entre 1800 y 2200 ¿eso va a variar según la talla? no tenemos tres modelos ahora mismo por modelo ajá y bueno vamos a seguir agregando modelos esos son los tres modelos que tienes los que trajiste ahorita los que tienes falta uno ahí que es corto con un nudito aquí delante son tres modelos diferentes pero en cinco colores todos los modelos están en cinco colores y tenemos dos modelos más que ya están casi casi en producción o sea que el varía de peso según el modelo ajá pero en la página se puede entrar en la página ahí está toda la información sí 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 ¿ustedes tienen cuánto tiempo con este emprendimiento? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? bueno salimos en diciembre ah pero ustedes están sí casi casi empezamos el proceso en julio y en diciembre porque salimos con la marca que yo encuentro que lo hicimos bastante rápido o sea yo en seis meses seis meses pero ustedes hicieron un estudio mercado a ver si había gente que estaba digamos dispuesta a comprar ese tipo de ropa mire hicieron una encuesta vamos a sacar este tipo de bueno yo creo que como quiera no hubiéramos llevado de nuestro instinto porque como estamos como somos madres de nuestra generación como que sabemos más o menos lo que hacía falta pero sí nosotros preguntamos a nuestros amigos a diferentes padres de nuestra generación y la mayoría le encantó la idea y nos han apoyado bastante y antes de que salieran también Mónica ponía fotos de los niños en las redes y la gente se volvía loca decía ¿dónde yo puedo ver a esa? sí o sea yo no ponía nada los niños que salen en el video son los hijos tuyos bueno los tres míos y Enzo el de mi primer y Tazeta un amiguito un amiguito de nuestros hijos el amiguito el vecino y hay una historia muy chistosa sobre el día de las fotos nosotros teníamos una niña bella espectacular pero el día de las fotos no nos pudo acompañar y entonces eran en Juan Dolio y nosotras no teníamos hembra porque somos mamá de varones y teníamos nuestro amiguito Z que también es un varón y estábamos de camino a Juan Dolio a hacer la foto y nosotros rompiéndonos la cabeza porque queríamos que se entendiera que es una marca unisex y que las hembras sí se lo pueden poner también y pensábamos ponerle unos lazos súper lindos hacer fotos bien femeninas y nada estábamos de camino y literalmente el esposo de Claudia vio a dos niñas bellas creo que fue donde la carreta como en la no sé no pero al final hay verdad al final fueron las hijas del seguridad del complejo ajá le dijimos busquen una niña necesitamos niña y él llamó y consiguió a dos niñas y las niñas bellas o sea con cabello espectacular o sea no pudieron no pudieron quedar no pudo haber quedado mejor el video sí eso es lo importante ustedes tienen tienda física o tienda virtual 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 pero estamos en agora en el mercado central el primer fin de semana de cada mes el próximo es el 29 de febrero y el primero de marzo y y si cada fin de semana el primer fin de semana de cada mes sí estuvimos allá el fin de semana antepasado antepasado y y nos fue súper bien y es a la gente le gusta mucho porque puede ir tocar la tela medíselo mucha gente como que está un poco aprehensiva sobre los sizes todavía pero yo creo que eso es algo como que se va a mejorar con la marcha ¿han tenido alguna complicación digamos algún cliente que estamos llenos de personas que no son todas iguales una más exigentes que otras pero este imagino que la gente dirá ay este tipo de tela ustedes tienen que dar la explicación de que miras un tipo de tela así y por la tejen y con la tela sí hay que hay que educar un poquito al público pero pero no es algo complicado entonces como que todavía no hemos recibido ninguna ninguna queja o ninguna no sé como que no ha ido muy bien no hemos tenido que la explicación la gente quede satisfecha ni problema la gente lo ha entendido bastante como con la red ella como que se entiende el concepto y la idea y obviamente para nosotros el servicio al cliente es súper importante o sea que estamos listos para cualquier tipo de ahora ustedes actualmente trabajan aparte del emprendimiento tienen otro trabajo yo tengo sí varios yo no sé cómo hace ella con tres imagínate sí yo tengo bueno yo ahora mismo tengo yo tengo un podcast para madres que se llama el club de las 4 am que sale todos los lunes tengo también trabajo en una fundación para de fundación empoder a mujer dominicana trabajo en el área de comunicación de ahí tengo una empresa de galletas de lactancia una pequeña empresa pero ¿cómo haces? porque ella va a ser mi fan porque imagínate tienes tiempo para todo y tiene tres y todos son pequeños porque creo que el mayor tiene cinco trabajo también con mi esposo en algunos proyectos y tengo costa y tengo tres hijos y esperas y vas a hacer otro nuevo también y voy al gimnasio no no voy al gimnasio no debería de ir al gimnasio para tener un poco más de energía pero no no encuentro el tiempo realmente y que más energía con todo lo que tienes que hacer tienes que llegar a la casa con los muchachos y todos son pequeños uno tiene dieciocho otro tiene quince otro tiene cinco es complicado porque uno tiene o sea uno es chofer uno es enfermera uno es absolutamente todo gracias a Dios que yo tengo ayuda en mi casa pero por ejemplo las clases de la tarde hay que llevarlo buscarlo es complicado pero yo creo que uno lo logra yo lo que sí quisiera como que tener un poco más de horas en mi día y te acuerdas a las doce así sí o sea que el mayor tiene cinco el que le sigue tres y el bebé tiene un año y medio imagínate entonces el bebé está en un colegio gracias a Dios que yo encontré todo súper cerca o sea nosotros nos mudamos recientemente y yo dije para yo poder sobrevivir yo tengo que buscar yo tengo que facilitarme la vida y entonces nos mudamos cerca del colegio de nuestros hijos grandes que ya se quedan en ese colegio si Dios quiera hasta que se gradúen y mi bebé buscaba un colegio que quedara cerca también todo cerca sí fue como que esa es la única manera y todas las clases todo cerca por favor claro porque imagínate tú puedes agarrar payaso en un tapón llegas no mi amor estás estresado estás loca aquí uno pierde mucho tiempo en los tapones mucho tiempo gracias a Dios que ahora ya uno puede como que no sé o ir podcast o ir radio cuando uno está en el carro no claro es verdad y tú que estás trabajando totalmente no tantas cosas mi esposo y yo trabajamos de casa por suerte porque no está como el bebé al mismo tiempo y sí hacemos diseño gráfico freelance una compañía de diseño gráfico sí trabajamos todo de la casa llevamos hacemos branding llevamos redes y todo tipo de cosas yo creo que el trabajo de la casa no sé porque yo una vez estuve trabajando en mi casa pero a mí me da de todo trabajar en la casa es difícil yo creo que es más difícil mira tengo que hacer tengo que hacer esto tengo que buscar al niño y de verdad que se me va a la tarde y yo digo no no puedo yo tengo que salir sentarme en una oficina y decir oye mira ahora te lo voy a hacer porque de verdad se me hizo casi que imposible trabajar desde la casa y mi hijo atrás mamá mamá la que nos está distraído o la tableta o la televisión mamá mira que buena la merienda mamá mira mamá no y entonces uno se pone se pone a hacer cosas como que ay tengo que organizar tal cosa o ay tengo que acomodar exacto si no va trabajando y viéndolo como que cuidado cuidado como que deja eso mucha gente dice ay pero tú por lo menos trabajas de la casa pero para mí es más difícil yo creo es muy difícil para mí fue un reto ya existen sitios que uno puede como que ir y pagar una mensualidad y tener como una oficina pequeña que yo creo que eso viene pronto en mi vida porque si no me voy a pegar un tiro no sé hay que organizarse y decir bueno no voy a distraerme con nada 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 porque si no imagínate nunca nunca no venga pues se va a poder sí exacto tuvieron que afrontar algún reto ustedes para sacar este proyecto adelante hacer un sacrificio tuvieron que sacrificar algo bueno siempre hay como obstáculos por ejemplo o sea una vez no llegó el color que era después son muchos detalles que uno no se imagina cuando uno dice ok vamos a empezar este proyecto pero los detalles de la brocha de la ropa o sea toda la terminación que todo quede perfecto son muchas cositas chiquiticas que ahí es que está la diferencia que hace la marca que sea una marca de premium a un precio asequible que era como que lo primordial y ahorita los trajes los hacen en donde la ropa la hacen en donde en tu casa aquí o tenemos un taller aparte tenemos un taller tenemos un equipo de sastres y que se encargan como que bueno es un sastre tiene su equipo y él fue que nos diseñó todo y nos hizo el patrón o sea nosotros hicimos los dibujitos a nuestra queremos de otra manera sí porque no somos diseñadores de moda hicimos como que referencia y le decimos que esto es lo que queremos y con esta tela ajá con esta tela y él hizo como que muestra y fuimos haciendo cambio y cambio y cambio y eso pasaron seis meses imagino en ese cambio las muestras sí hasta que quedara el punto perfecto esto es que sale exacto eso era devolviendo 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 hasta que quedó perfecto y ahí ya estábamos feliz pero para nuestro era súper importante que fuera hecho aquí que fuera una marca dominicana impulsando lo nuestro lo nacional eso es importantísimo de verdad que sí tuvieron que afrontar este algún reto decir bueno mira tenemos una fecha tupe tiene que salir en diciembre sí sí fue así para salir sí queríamos salir antes incluso sí para nosotros o sea nosotros queríamos salir mucho antes de diciembre porque obviamente diciembre es una súper buena época para salir pero no fue imposible sí eso fue como qué fue lo que pasó como con el sastre no lo entregaban y como que estamos ahí todos los días el taller que utilizamos también hacen otras cosas entonces nosotros era todos los días moletándolo yo creo que él no iba a poner una bomba si no quiere ver mal sí ahorita porque determinaron que tiene que ser hasta los seis hasta los cinco años no la ropa hasta los siete o ocho quizás dijimos que por el por el estilo de ropa tal vez ya un niño de ocho años no se quiera poner eso como que un enterizo sí tal vez se ven un poco tal vez las hembras sí sean las hembras sí pero la cantidad de gente que uno ha pedido que hagamos de adultos de adultos o sea yo no te puedo explicar tú puedes decir y adultos imagínate pero más mujeres me imaginas sí sí bueno los hombres lo dicen nada más yo creo nada más mujeres sí sí o sea todo de la madre tienes que pensar en ambos sexos porque no claro claro y un hombre como queremos hacer unisex sí un hombre nos dijo él sí quería usarlo pero siempre son mujeres como que que se quieren vestir igual que el niño o que no tienen hijos pero la quieren paella y punto pero todos los días y no escriben por mensaje no comentas a todo el mundo no nos lo dice que quiere de adultos ya o sea que yo quiero de adultos para mí o sea que lo que se estilaba antes bueno no sé si actualmente era que los por ejemplo los morochos los vestían igual igual que los sexos como se dice aquí los mellizos los mellizos que tú salías ay esos mellizos que están igual y te voy a vestir y los vestían igual y hay padres por ejemplo en diciembre que los 24 se visten todos la familia con la misma pijama eso está muy de moda eso está muy de moda lo de mommy and me que la mamá y el bebé igual ahora imagino que la gente a través de eso y la cuestión de los mellizos de la familia en pijama ay yo quiero también que mi esposo mi hijo y yo tengamos los mismos enterizos los tres sí literalmente no han pedido no lo han dicho pero todavía no lo hemos entregado estamos en proceso porque estamos o sea como queríamos enfocarnos en lo que empezamos que eran niños entonces mi esposo estaba muy como que enfocado en eso como que no tenemos que enfocarnos y que o sea tenemos que explotar eso porque fue como que la idea original pero tanta gente no ha dicho que quieren entonces es algo que obviamente hace falta y nos lo están poniendo ahí eso es lo que queremos ok hay que dárselo esos serían los proyectos a largo plazo o a mediano la línea para adultos unisex yo creo que ya el próximo mes sí no no pero queremos ya arrancar ya a mediano plazo queremos empezar con pruebas sí la prueba ya las verán ellas vestidas con los trenes con los trenes yo estoy como pero por ejemplo nosotros tuvimos que hacer con la tela por ejemplo tuvimos que hacer muchísimas pruebas meterla en la lavadora hacerle así o sea porque los niños obviamente no es extremo se hondean con la ropa a cada rato yo les compro tichera nuevo y se les rompen y es como que wow o sea no puede ser entonces eso también era algo muy importante que queríamos que fuera una tela duradera 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 sí fíjate tú con respecto a los niños bueno tu tío tiene 5 años más o menos deje de entender este el mío tiene 6 ¿no? sí yo le compro unos zapatos y a él le duran 3 días literal es horrible yo me acuerdo de mis hermanos yo le compro unos zapatos carísimos por cierto por Amazon unos zapatos carísimos mira duraron te voy a decir 3 meses y digo pero tú ¿qué haces con los zapatos? tú te los quitas ¿qué haces tú? yo no entiendo hasta el uniforme el uniforme que es un pantalón caque le abre un hueco en la rodilla ajá ya yo llegué a un momento que yo por ejemplo manchas que se lo ponga para ir para el colegio mis hijos no tienen uniforme para el colegio pero yo le tengo como una gaveta de ropa que ellos se pueden poner ropa manchada ropa así que ya están en sus últimas porque que o sea no vale la pena hay muchos niños que van impecables pero yo no sé si mis hijos son como anormales no te creas no 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 porque yo he visto aquí he visto con los monos de educación física con huecos el mío toca poner un parche y yo le dije no mi amor yo no estoy gastando dinero me faltó mono y le tuve que poner un parche justamente en la rodilla digo no sé que tienes tú con el piso si tú te has enamorado del piso no sé qué pasa con el piso pero es que tú no puedes hacer y eso con el piso y los pantones negros y los zapatos todos pelados en las puntas por más truco que uno busca en internet de quitar mancha y no sé qué es imposible o sea no o sea prepárese para gastar dinero en ropa zapatos y todo lo demás exacto en cuanto a la ropa de ustedes la tela por ejemplo es resistente no va a ser atrejante no es resistente pero queríamos que fuera lo más liviana posible entonces es resistente pero no vayas a exagerar o sea exacto no vaya a la guerra con costa pero sí o sea es lo que definitivamente aguanta que ellos se pueden mover que ellos se sienten libres que pueden subirse en un árbol no se va a romper o sea los míos andan en eso todo el tiempo o sea todos los días yo les pongo costo ahorita para los otros también sería el mismo tipo de tela así no nos tiremos al piso ¿el qué? para los adultos así no nos tiremos al piso pero yo necesito tela resistente también porque mis hijos me caen arriba cada rato entonces te jalan todo sí yo he perdido mucha ropa gracias a ellos pero soy el mismo tipo de tela pero más grande pues sí es lo mismo es el mismo diseño lo mismo bueno el diseño obviamente va a cambiar un poco para que sea un poco más como flattering para el cuerpo de la mujer más que le saque más provecho al cuerpo de la mujer porque obviamente los niños se ven súper lindos con una cosa así como una como un saquito pero uno con un saco así de que no se va a ver se va a ver cuadrado uno entonces tiene que hacerle la silueta así como otro detalle pero lo mismo con la obra la misma tela todo igual ¿tiene una fecha estimada para sacar esas nuevas líneas? ¿o no tiene una fecha? no, todavía no pero todavía para verano yo nada más miro a Claudia ya sí pero ya estamos en proceso de hacer las muestras y las pruebas bueno eso es importante hacer las pruebas y las muestras ahorita basado en sus experiencias ¿qué recomendaciones darían a los futuros emprendedores? ¿qué se debe y qué no se debe hacer? buscar el equipo perfecto sí exacto eso mismo como que yo creo que mucha gente que te suma y que le suma el proyecto y que como que esté en la misma onda que tú y tener ese respaldo de tu pareja digo si tú no tienes pareja el respaldo de algún familiar o de algún amigo pero para mí es muy importante eso como que tu esposo tu pareja te atrae de ti y te empujándote te motive te ponga en órbita te diga ¿en qué está esto? ¿en qué está ese pago? ¿vamos a cobrar? ¿vamos a qué sé yo qué? sí y exacto encontrar una socia un socio que que haga las cosas que tú no haces que se que se balanceen y bueno en la parte la parte económica yo creo que todo depende del proyecto sí hay cosas que tú puedes empezar con nada y cosas que lamentablemente hay una inversión más grande o sea ser emprender con hijos yo creo que uno no puede lanzarse así como que voy a emprender porque obviamente uno tiene hijos a los que uno tiene que mantener o sea que tener respaldo económico de tu pareja o de tu no sé es muy importante o sea yo me muero si yo no tuviera o sea si yo me lanzaría porque tengo tres exacto tú también tienes un trabajo que tienes aparte de tus trabajos que también tienes ingresos sí pero todos son emprendimientos entonces no es algo que uno ve fijo exacto tienes tus altas y tus bajas hay tiempo que tú estás exacto hay tiempo que claro el mercado aquí es esto que es muy bueno uno vive como que todo está bien ok es estresante nadie me llama nadie me escribió ya va a que nadie quiere pedidos no sé si es difícil hay que asumir una responsabilidad muy grande y no como que te llegan las cosas ni tú tienes un sueldo cada mes como fijo que tú dices ah ya ok sí tú no ves doble sueldo tú no o sea hay que caerle arriba todo tenemos que hacer tenemos que sumar dinero exacto y yo creo que que ahora mismo hay mucha gente que quiere emprender como que eso está de moda ahora emprender es independiente pero también se necesitan empleados o sea no todo el mundo puede emprender obviamente y eso es o no quiere hay gente que simplemente está cómoda sí exacto hay gente que le gusta ser empleado y estar trabajando de 8 a 6 a la tarde hay gente que claro hay gente que nació para eso sí exacto y que está súper y que está súper bien está feliz está bien o sea la mejor son cuestiones también de comodidad y flojera también también porque un emprendimiento implica que no vas a dormir no vas a salir no vas a la charla con tus amigos no vas a ir al cine no vas a hacer absolutamente nada te vas a limitar mucho y vas a trabajar el triple exacto eso es algo muy importante que nadie y tú tratas de explicarle como que ¿qué es lo que tú haces? yo hago tal y tal cosa ah ok como que oye que tienes que trabajar pero ¿qué tú tienes que hacer? es como que todo y que ¿qué tú haces en el día? o sea matarme eso mucha gente cree que va a emprender y va a a poder descansar más y va a poder dormir mejor y va a manejar su tiempo y no sé qué pero al mismo tiempo es no o sea yo creo que es mucho más en mi experiencia que fui empleada es mucho más cómodo está en un trabajo de oficina de 8 a 5 sí es estresante también porque uno tiene muchas cosas maquinando pero ahora mismo yo tengo muchas personas que dependen de mí o sea yo tengo empleados a los que yo tengo que pagar yo tengo muchas cosas que tengo que hacer yo sola que no se puede delegar que no tengo un equipo muy grande entonces es muy importante que piensen en eso antes de lanzarse a emprender es una responsabilidad grande tiene que pensarlo muy bien no es que se desanime ni mucho menos pero no claro para que las cosas salgan bien hay que hacer las cosas bien para que todo salga bien ahorita ¿el nombre de dónde surge? Costa era el nombre se supone mi esposo se enamoró de ese nombre de Costa él le quería poner Costa a uno de mis hijos hay que cumplir porque el esposo viene saludos a Carmelo la hija se llama Costa Azul ¿qué es eso? ah pero como un a una persona que se llama así Costa Azul porque él le gustaba mucho Costa que chulo y él le puso Costa Azul ah bueno muy lindo entonces me encanta ese nombre bello no sé qué pero yo no quería que mi hijo pasara a trabajo como que yo me lo imaginaba que le iban a decir Cota o como que aquí que cortan aquí exacto aquí cortan las S entonces yo como que no no sé si viviéramos en otro país ok perfecto entonces cuando cuando estábamos rompiéndolo la cabeza pensando en nombre tirando ideas como era como vino la línea por donde queríamos ir queríamos algo que fuera como que caribeño caribeño y terminamos en Costa entonces Costa aparte de que iba a ser el nombre de uno de mis hijos que ya lo es porque este es mi hijo también Costa obviamente significa la Costa entonces mucha de nuestra línea es la Costa literalmente de la República Dominicana y los colores por ejemplo la selección de colores ¿cómo se enfocaron en la selección de colores? bueno nos sentamos con con el libro de colores y fue como que tenemos el mismo gusto en verdad era como que ok me gusta a mí también me gusta me encanta este y elegíamos el mismo queríamos colores que fueran como tierra pero como no sé como sí como colores que representaran como el agua la tierra el aire ese tipo de cosas que fueran muy del caribe pero con una estética bastante como limpia sí se veía bien minimalista nada como que fosforescente sí que fuera versátil y que se pudiera combinar con muchos otros colores o sea que tú le pudieras sacar mucho más provecho y sea en color también unisex porque a veces no tiene un dique no tiene rosado rosado no pero o sea humoradito no tiene que ser o sea tanto el otro color sí exacto no tiene que ser rosado para niñas claro en algún futuro tendremos tendremos otros colores pero pero queríamos colores así como que se lo pudiera poner porque yo le pongo rosado a mis hijos pero no todo el mundo aquí lo hace será una chemis rosada una camiseta como sea un t-shirt rosado le queda bello le encantan los varones que tiene también el director del episodio ah sí aquí tenemos un varón con rosado con rosado porque eso no quiere decir que bueno se puede poner su t-shirt también de colores un color no identifica el género sí para nada para nada es verdad bueno llegó la hora de la publicidad y queremos invitarlos a Ida ITC Express es una compañía de envíos puerta a puerta a Caracas Maracay Venezuela y Valencia con la mejor tarifa del mercado aprovecha los precios que todavía están en precios de promoción que son 160 pesos hasta 5 libras y 140 pesos más de 5 libras esta promoción es hasta el 14 de febrero así que aprovechen después van a subir los precios a una tarifa única que van a ser 160 pesos la libra ellos están ubicados en la de Siderio Arias número 54 local 3 y los puedo contratar por Instagram arroba ITC Express RD o por el número de teléfono 809-487-5366 no lo olvides y nos vamos a aprovechar esta súper promoción en ITC Express hasta el 14 de febrero estamos conversando hoy en un café con Claudia y Mónica y Lechorne Lechorne emprendedoras de costa un concepto de ropa ligera fresca liviana adaptable y unisex para los pequeños de la casa repito en las redes sociales páginas en Instagram teléfonos costa youth costa y o u t h ese es nuestro Instagram nuestra página es igual pueden entrar al Instagram y ahí va a tener un link directo a la página y ahí está toda la información de whatsapp no pueden escribir por DM no pueden mandar un correo por donde ustedes quieran ahorita los precios incluyen por ejemplo el delivery como hacen ustedes la entrega si tenemos tenemos un mensajero un mensajero que hace todos los envíos si son en el interior pues le llevamos a un cosa de tenemos que si trabajamos con Caribe Pack y con transportes finales al norte pero es totalmente gratis en el costo de la pieza han tenido muchos pedidos por la parte de afuera de de Santo Domingo al interior si muchos y también pronto pronto tendremos internacional porque algo que o sea muchísima gente se entra lamentablemente por ahora solo tenemos envíos nacionales pero pero pronto tendremos de donde te ha pedido por ejemplo de afuera de que país te ha pedido de Estados Unidos New Jersey New York si hemos logrado mandar pero como que por ejemplo con amigos siempre como que ah te lo voy a pedir como que ahí viene y ya viene en un mes me lo va a traer o cosas así como que ya hay varias personas que la han comprado así pero pero España me han escrito pero por ejemplo España no es más costoso por ser más lejos bueno lo que pasa es que todavía no tenemos ese envío por eso mismo porque el precio sale o sea ahora mismo con lo que hemos averiguado básicamente te sale lo mismo que con todas las ropas pagalo para que te llegue es complicado y hay gente que me dice pero yo lo pago no sé qué pero no o sea no bueno se me ha visto un delivery que te cobra más caro que lo que cuesta el producto sí y me ha pasado hay muchas marcas bellas australianas que que hace ese tipo de ropa igual que nosotros pero esa era otra que yo cada rato quería pedir yo dije ya lo voy a pedir pero el envío me cotaba 60 dólares entonces era como que no o sea claro más caro de lo que a mí me va a cotar la ropa es verdad sale muy caro sale bastante caro pero le vamos a buscar la vuelta yo sé que sí claro la idea es buscar la vuelta para que la gente no pague tanto en el vivo porque si por ejemplo en Estados Unidos es más accesible porque es más cerca pero España y esos países allá es un poquito más costoso no exacto también les quiero recordar que tenemos unas hayaquitas de maíz en Food Andrews las mejores hayaquitas en República Dominicana Food Andrews hayaquitas de maíz de chicharrón que es hayaquitas de hayaquitas de maíz hayaquitas yo no las pude traer son unas hayaquitas hechas de maíz percocido que son envueltas en hoja de maíz las que son hechas de maíz y de chicharrón vienen ligadas con chicharrón y maíz vienen aliñadas con vegetales y tenemos también hayaquitas hechas de plátano que vienen envueltas en hoja de plátano pero eso es como una especie de pastel de hoja no se parece igual porque no es hecha de vegetales hecha con maíz precocido ¿verdad? y eso viene aliñado con vegetales pimentón cebolla ya 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 entiendo tú amasas eso la masa la masa y le echas suena muy rico también tenemos de plátano verde con chicharrón también eso viene envuelto en hojas de de plátano 3 por 150 se puede hacer la promoción Food Andrews ya saben las mejores hayaquitas en República Dominicana chica planes a corto mediano y largo plazo nuestro plan a corto 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 para pasar mañana corto para pasar mañana ¿cuál mes que viene? pues para no hacerlo tan bueno ahora mismo estamos en producción porque tenemos el próximo Agora el mercado central de Agora estamos produciendo 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 para tener bastante mercancía para ese fin de semana estamos estamos recibiendo pedidos a mediano plazo creo que es la línea de adultos y a largo plazo internacionalizarnos y la tienda ¿para cuándo la tienda? la tienda pudiera ser pero yo creo que ahora mismo estamos enfocando en posicionarnos en tiendas que ya existen o sea por ejemplo tiendas al por mayor perdón al por mayor no tiendas por departamento o tiendas específicamente para niños donde podemos tener un pequeño espacio y tener nuestra ropa donde la gente pueda ir a verla y a medírsela a sus hijos y en eso estamos ahora también eso es algo a corto plazo que viene muy pronto tenemos dos que están y los próximos modelos que son dos que son bellos son los dos favoritos lo guardamos para después porque eran demasiado bellos la gente tiene que esperarlo con más ansias no lo puedes sacar todo solo hay que sacarlo poco a poco para la gente le vaya gustando de conocer la marca y después son bellos son mis favoritos ¿sabes el costo? no mamá todavía no tienen los costos de eso todavía no lo tenemos pero podemos decir que hay uno que es como un estilo de kimonito como para bebés y el otro es un estilo de como un overol con la imatela todas las imatela ¿qué se vende más la ropa de niño de niño o de bebé? todo depende yo creo que por ejemplo en el mercado central fue bebé pudo o sea uno y dos nada más muchísimo de grande fue como que alguno pero en la página por ejemplo se vende mucho de niño grande si en la página se vende mucho entonces no sé de todo ustedes siempre tienen mercancía en stock siempre o sea la gente mira yo quiero este ustedes bueno que se le llevan el delivery y de mañana le dejan la perfección siempre lo tenemos en stock ¿ustedes participan en bazares o nada más en el mercadillo todavía no hemos participado en bazares pero no es algo a lo que estamos cerrados pudiera ser o sea que ya saben que entonces la próxima cita es en marzo en el mercado central en marzo en marzo ustedes van a estar todo el año ellos comenzaron ¿cuándo? ¿en enero o en febrero? en febrero el primero fue entonces el mes pasado el primero el segundo de febrero fue el primero y eso está octubre el próximo el 29 de febrero y el primero de marzo o sea que hemos tenido muchos invitados que han participado en ese mercadillo el agua por cierto el año pasado mi mamá participó participó como dos años o tres años dos años sí mi mamá hace unas carteras súper lindas que se llaman Malau y ella le encantó le fue muy bien es una súper buena plataforma para darte a conocer sí es muy bueno sí la gente le ha dado resultados de verdad que estar allí bueno chicas ha sido un placer haber comenzado con ustedes de todos modos repitan otra vez las redes sociales página y teléfonos para que los puedan contactar y vean las veces que ustedes tienen allí es costayouth arroba costa y o u t h nuestra página igual costayouth.com y ahí está el número para el whatsapp ¿tú lo tienes en el número de whatsapp? sí, está en la página de mi mamá ok, está en la página mira, bueno está en la página así proche y ve las bellezas que tienen ellos para los más pequeños en la casa tanto ¿a partir de qué? ¿cuántos meses? desde uno pero está de un año a cinco años pero lo puedo usar antes del año es como a partir de los seis meses seis meses entonces hasta cinco años y si es muy flaquito lo puedo usar hasta los seis exacto sí, sí, sí sí, tenemos muchas tenemos muchas personas de muchos niños de seis años que han usado además como son holgaditos que después lo puedo usar como capri y sigue siendo súper lindo ah, bueno son adaptables entonces también son adaptables chicas, todo el éxito del mundo muchas bendiciones en su emprendimiento aquí tienen las puertas de generaciones radio y un café con abiertas para cuando quieran muchas gracias o de regresar gracias así también a tus pasos invitaciones para este martes a las 10 de la mañana yo en los controlos estuvo el director general de la emisora Héctor Mena quien les habló Edmil y Tomas si quieres disfrutar de la entrevista la puedes conseguir en el transcurso de la tarde en la cuenta de generaciones radio en Facebook YouTube Periscope en Twitter en la cuenta de un café con RD en Facebook y en ebooks y por supuesto en la página web de la emisora que tengan un feliz y bendecido día con Dios por delante le damos Dios mediante mañana y continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece Generaciones Radio estés donde estés Dios me los bendiga Generaciones Radio presentó Generaciones Radio Generaciones Radio